Vamos al móvil de Jimena, que nos trae información de un partido fallido. ¿Acaso? Adelante, Jimena. Gracias, Leo. Vamos a ver, estamos con el presidente del Partido Digital, Justin Grassídez, porque el sábado se celebró la convención de este partido para definir la fórmula presidencial Daniel Goldman-Diego Ruete, que hace dos semanas recibimos a Diego Ruete, el cocinero en el móvil de Wendy, Uruguay. Pero no se llegaron a los votos. Necesitaban 251 votos y se obtuvieron 221. ¿Qué pasó y cómo deja al partido en esta situación? Y es un tema, fue un requisito legal que tenemos que pasar de la Corte. Como vos bien decías, Diego ya estuvo con ustedes, hace dos semanas habíamos presentado a Diego Ruete como candidato a vicepresidente. En un proceso donde la gente ya había participado, ya lo había validado, porque partió a partir de postulaciones de la gente, incluso Diego fue el más postulado. Pero hay un requisito que exige la Corte Electoral, que es conformar la convención nacional con la mayoría absoluta de los convencionales. Hay 500, tenemos que tener 251, y ellos votar de forma afirmativa por el candidato a vicepresidente. Han pasado la mayoría de los partidos que van, realizan ese trámite, y bueno, lo superaron. En nuestro caso nos faltaron 30 convencionales que concurrían el sábado. Fueron 221. Para nosotros fue una muy linda actividad igual, porque eran 221 personas, fue nuestra actividad más grande. O sea que no fue que no se llegó a los votos, sino que no se llegó a los participantes. Claro, faltaron 30 personas. Vino gente de todo el país, de Salto, de Durazno, de Florida, de Maldonado, de Mercedes, específicamente para eso, incluso con muchos nos conocimos por primera vez. Pero faltaron 30 personas. Que creo que pasó un poco de, tal vez nosotros no pudimos comunicar bien la urgencia y la importancia del tema. Porque hay que superar esta convención, si no nos llegamos a octubre. Ahora tenemos una nueva chance, convocar una nueva en un plazo máximo de 7 días. O sea, hasta el sábado vamos a convocar a la próxima convención. Que la confirmamos hoy, la fecha. Estamos consultando disponibilidad con los convencionales. Hoy mandando mails, sms, llamando a todos para maximizar. Teniendo en cuenta que el sábado que viene es la nostalgia también. Fecha patria en Uruguay. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero creo que es un trámite que nos costó, que nos cuesta como todos hacer una estructura chica que la vamos peleando y de forma voluntaria la mayoría de todos. Pero bueno, fue un sabor amargo el sábado, obviamente. Digo, somos humanos y yo cuando di la noticia creo que se me notó también. Pero después fue abrumadora la cantidad de mensajes de apoyo de gente que estaba ahí. Me decía, en las semanas hay que salir con un micro por todo el país a traerlos. Lo hacemos. Y gente que no puede ir el sábado me dice, cuando la fijen de vuelta, voy ahí. No sabía que era tan importante. Entonces... Quizás refleja un poco lo difícil que es para un partido naciente y un partido chico. La organización, la coordinación, la comunicación. ¿Qué tan en desventaja se está con respecto al resto de los partidos? Yo creo que se corre de atrás, sí. Porque tenemos que trabajar en gente que no tiene tiempo para dedicarlo. Tiene unas horas después de su trabajo de estudio a llamar a la gente a convocarlos. Gente que nos apoya. Y justamente el Partido Digital creo que va a uruguayos que no están tan politizados. O no estaban acostumbrados a la militancia política. Porque justamente le agregamos a esa gente descontenta o que nunca se contentaron con el sistema actual. Al ofrecerle una nueva forma de participar. Y cuando tienen que moverse para esto, dice, yo no. Yo quiero justamente lograr lo que el Partido Digital me quiere dar. Poder participar desde mi casa. Bueno, los cambios hay que moverse, hay que levantarse. Somos un partido chico, sí, listo. Pero las excusas quedan de lado. Y ahora la idea es lograrlo la próxima convención y seguir para adelante. Hablamos en el equipo apelando a la metáfora futbolística. Creo que somos el equipo chico agarrido que pasa raspando la fase de grupos. Pero que da la sorpresa en el campeonato. Si tenemos que ser ese y nos tiene que costar todo el doble como uruguayo cuando sale a las grandes ligas. Bueno, que así sea. Bien. De acá a siete días entonces sabremos qué va a estar pasando. Hagamos en palabritas, en segundos, lo que es el Partido Digital. Y qué es lo que se propone de cara a octubre si se obtiene el lugar en el Parlamento. El Partido Digital lo que busca es darle poder a la gente en su día a día. Y que pueda participar desde donde esté. Y no solo las personas que tienen el dinero o el tiempo para dedicarlo hoy a política. Entonces, si entramos al Parlamento, ese voto 50 va a estar a cargo de las personas que pueden entrar a una plataforma online, ver el proyecto de ley, ver si les gusta o no, votar afirmativo o en contra. Y lo que dice la mayoría es lo que vota por mandato el representante en el Parlamento. Entonces, es un voto 50 donde lo que dice es, no es que se vayan todos, sino entren todos. Confiamos en que todos tienen algo para decir y por eso estamos peleando por el Partido Digital. Bien, muchas gracias Justin por recibirnos. Y ya sabremos en breve si se termina de concretar la fórmula Goldman-Ruete. Gracias.